Y señoras y señores, en vivo y en directo se viene la mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Por cierto, hoy Sócimo Camacho dejó la víbora chillando después de que en la revista Contralínea se publicara el expediente. Le titularon que Marcelo Ebrard quisiera desaparecer. Creo que ese fue el título. Sobre esto que le hemos presentado la semana pasada, también en estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura, las propiedades de exesposas, de hermanos, en edificios de empresas beneficiadas con contratos cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces. Y bueno, precisamente hablemos con Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea de esto y otras cosas. Querida Nancy, gracias por tu paciencia. Andas todavía enfermita y aquí andas en Sin Censura. Un abrazo. ¿Cómo te va? Vicente, pues todavía tengo tos, ya no sé ni qué remedio usar, ya me pusieron antibiótico tres veces, no sabemos ni qué es. Y ya me mandaron a hacer estudios porque pues esto ya es demasiado tiempo enferma, pero aquí andamos, Vicente. Buenas noches a ti y a tu audiencia. Te abrazo, querida Nancy. Oye, pues el presidente hoy se pronunció en defensa de Marcelo Ebrard, recordó la persecución que sufrió en tiempos de Peña Nieto luego del planteamiento durísimo de Sócimo Camacho en la mañanera. Y bueno, pues creo que el presidente lo que buscaba es que sus palabras, sus comentarios no fueran a ser utilizados para beneficiar o perjudicar en esta contienda interna. De hecho, dijo desconocer el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno pasado sobre Marcelo Ebrard y que presentaron ustedes y que presentamos también en la mesa de investigación contra líneas Sin Censura la semana pasada. tus comentarios, tus opiniones sobre esto, Nancy. Sí, Vicente, fíjate que el presidente pues dice esto que va a defender a Marcelo por la coyuntura en la que se están viviendo, pues sobre todo estos políticos que aspiran a la presidencia de la República. La pregunta era muy clara, yo no la calificaría como muy dura porque finalmente esa información a la revista contra línea nunca se le ha dicho que mienta. Ninguno de los políticos o de los empresarios o de cualquier actor en esta sociedad que haya sido mencionado por la revista contra línea ha dicho que mentimos y en los casos en los que hemos enfrentado demandas por daño moral, hasta la corte ha dicho que la revista ha hecho siempre un trabajo diligente. Entonces este texto, este reportaje del periodista Miguel Vadillo no es la excepción en términos de rigor periodístico. A Marcelo Ebrard, hay que recordarle a la audiencia de esta mesa contra línea y Sin Censura, se le buscó durante meses. Él mismo pues había acordado una entrevista con nosotros, se acudió a esa entrevista, él ya estando ahí, pues el periodista Miguel Vadillo y además el equipo de grabación y todos, pues dijo, solo voy a recibir a Miguel Vadillo para que platiquemos, ¿no? Ahí se le expuso el tema y él no accedió a dar su versión de los hechos. Nos mandó con su abogado y su abogado prácticamente nos corrió de su oficina porque esa experiencia también me tocó vivirla a mí. Yo iba pues acompañando a Miguel porque yo también me involucré un poco en el análisis de todos los datos que estábamos teniendo en este expediente y el abogado pues tenía ahí un notario público que nos hizo exigencias intolerables para cualquier reportero, que le entregáramos transcripciones, grabaciones, tanto de video como de audio, etcétera, lo cual pues evidentemente no íbamos a aceptar, Vicente, eso no se atreve ni siquiera un juez a pedírselo a los periodistas porque eso está garantizado dentro del derecho a la información que está en la constitución política y los materiales de la prensa son de la prensa. Entonces, bueno, nos corrió prácticamente de su oficina y ya estábamos listos, perdón, Vicente, estábamos listos para publicar cuando el propio entonces secretario de Relaciones Exteriores vuelve a buscarnos a través de dos exfuncionarios, uno federal y uno capitalino, pues para volver a abrir la puerta a la posibilidad de que tuviéramos subversión y así nos trajo todo este tiempo hasta que renuncia y entonces ahí nos damos cuenta pues que nunca nos va a dar subversión y por eso publicamos, porque ya le habíamos dado el tiempo suficiente para dar subversión. Nada más una aclaración, Nancy, cuando yo hablo de un planteamiento durísimo de Sosimo, es porque los datos duros los trae en la mano y espero que no se malinterprete, durísimo en el aspecto de que es, es lo que es, o sea, no hay vuelta de hoja, están los documentos, no son inferencias, a eso me refería Nancy, con toda la admiración y el respeto al trabajo, ¿no? Y espero que así lo haya entendido también la audiencia de esta mesa de investigación contra líneas sin censura. Punto, pues así fue, Vicente, con información se planteó este tema, pero sobre todo preguntándole al presidente si él creía o si él consideraba que es necesario que quienes aspiran a presidir este país, a gobernar al pueblo de México, que es un pueblo sabio, ya lo sabemos, que es un pueblo que ya despertó, que está muy avispado, pues que le dé la cara al pueblo, ¿no? O sea, cualquier aspirante, no solo los de izquierda, sino cualquier aspirante a la presidencia, porque ya es intolerable que una persona con un pasado corrupto llegue a gobernar este país y a dar al traste todo lo que se ha avanzado, que bien decía tanto el Fisgón como el legislador Hamlet Almaguer, que hemos avanzado pues bastante en estos cuatro años. Entonces, eso no se puede permitir. Y ese era el planteamiento un poco. El presidente dice, pues, que no conocía este expediente, lo cual es muy lógico, porque hay que recordar que muchos expedientes se ocultaron, o sea, el gobierno de Peña Nieto pues tampoco iba a dejar ahí todo, ¿no? Nosotros ya hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que nos haga saber si ese expediente todavía está en sus archivos, aún no nos contesta, porque todo esto es un trámite largo, pero hay, me parece a mí que hay un momento en el cual el presidente dice, pues, que se investigue, y es dentro de esta misma respuesta que nos da. Y esa es la clave, porque el propio presidente López Obrador ha insistido que la corrupción no se puede tolerar en ninguna persona, en ningún funcionario, en ningún ex servidor público, y que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, y a mí esa sola frase, así, tan corta, tan contundente, de que dice el que se investigue, me parece que es fundamental para no permitir la impunidad en caso de que hubiera algo aquí, pues, reclamable en términos legales a quien ahora aspira a la presidencia de la República. Pero era lógico también que el presidente, pues, no se iba a lanzar, como tú bien comentas, Vicente, porque, pues, está en tiempos muy electorales, ¿no?, en tiempos donde se aprovecha, pues, para denostar. En algunos casos, nada más hay que aclarar que en este caso, pues, nosotros tenemos información y datos duros sólidos, tan es así que, pues, Marcelo Ebrard ni siquiera ha aceptado la invitación que le hemos estado haciendo, y le reiteramos, y vuelvo a decirlo aquí, ante los micrófonos de Sin Censura, reiteramos que las puertas están abiertas de contralínea para que él dé su versión. Claro, y obviamente nosotros también, aquí, como se lo propusimos en algún momento a Miguel Vadillo, si se necesita una mesa de diálogo en Sin Censura, nosotros también decimos, aquí están las cámaras y los micrófonos. Querida Nancy, el que seguramente trae los pelos de punta, o se le van a caer los pocos que le quedan, es al rector de la UNAM. La fundación del rector Graue, ustedes publican, que tuvo ingresos anuales por más de 600 millones de pesos. Al cierre de 2022, la fundación Conde de Valenciana, que preside el actual rector de la UNAM, reportó ingresos superiores a los 604 millones de pesos y como activo circulante, 264 millones 619 mil pesos. Aunque la asociación civil está registrada como altruista, lo que le permite no pagar impuestos es un negocio muy lucrativo, por cuotas de recuperación el año pasado obtuvo más de 350 millones de pesos, por operaciones oftalmológicas, 207 millones y además destinó 115 millones a la especulación financiera. Incluso le alcanzó para pagar 5.4 millones a su órgano de gobierno integrado por 13 personas. Hasta don Enrique Graue se embolsó más de 100 mil pesos, revelan sus archivos contables, sus clínicas, en las zonas más exclusivas de la capital, Complejo San Angelín, Polanco y la ABC de Santa Fe. Me suena un modus operandi ahora que en las últimas semanas has destapado los dineros de la fundación de Marta Zagún, Vamos México, de Vicente Fox, el centro Fox, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y qué bueno que no perdió oportunidad también de plantear los ósimo camacho en la mañanera, querida Nancy. Un modus operandi, Vicente, como tú lo acabas de mencionar, es lo que estamos encontrando al revisar todas las operaciones y sobre todo los archivos contables de fundaciones y asociaciones civiles. Y pues para que a la audiencia le quede pues mucho más claro por qué es importante la fiscalización de estas asociaciones civiles que operan en un régimen fiscal especial, es porque básicamente el dinero que ellas reciben ya no lo recibe el erario de la nación, es decir, escudados en una labor altruista que pues es muy cuestionable en algunos casos como el centro Fox o Mexicanos contra la corrupción e impunidad o la propia Fundación Maelva de Díez Morodo o la Fundación Calus de Antonio del Valle Perochena que acaban por financiar a través de estas fundaciones campañas de guerra sucia contra el actual gobierno, incluidos todos los juicios de amparo contra las obras, contra los programas sociales, etcétera. Además de todo eso, lo que les permite crear sus fundaciones y asociaciones civiles es no pagar impuestos. Es decir, al final acaban operando con dinero público porque ese dinero debió de haber entrado a las arcas del gobierno federal y debió de haberse traducido en derechos humanos, en la aplicación concreta de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que con ese dinero se debió de haber pagado el sistema sanitario, por ejemplo, la adquisición de medicinas, la compra de material quirúrgico, la contratación de médicos y enfermeras, todo lo que tiene que ver con el rescate del sistema sanitario, concluir hospitales que estaban abandonados por gobiernos pasados, ya sabemos cómo se dejó al sistema, o incluso en el contexto de la pandemia de COVID-19, toda la compra masiva de vacunas pudo haberse comprado con ese dinero que acabó en esas fundaciones. Y por si no fuera poco, que ya no pagan esos impuestos escudados en una falsa idea de que ellos sí dan los servicios a los más pobres, además encontramos otro tipo de irregularidades, como por ejemplo inflar los precios de todos los servicios, los productos que adquieren, además de otras circunstancias. En el caso de la Fundación Conde de Valenciana, que es la que mencionas, donde está implicado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grauer, quien es presidente de esta fundación, pues lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que dice que pues es para atender a las personas más humildes, ¿no? Sí, pero cuando tú entras a sus archivos contables y ves cómo opera, te das cuenta que una consulta que da en su clínica de Ometepec en Guerrero o en su clínica aquí en la Ciudad de México del Centro Histórico, cuesta entre 205 y 250 pesos, pero si tú ves la misma consulta que da en estos otros, estas otras sedes ya de mucho lujo, como por ejemplo la de ABC Santa Fe o su clínica en Polanco o su clínica en el San Angelín aquí en Avenida Churubusco, pues ahí los precios se disparan totalmente. Esa consulta que en las otras dos clínicas o tres clínicas incluidas Tlaxcala te saldrían en 250 pesos, aquí te cuesta 1.300 pesos. ¿Y qué ocurre con esta circunstancia o esta variación de costos? Que se genera una segregación. A las personas pobres solo les queda ir a la sede del centro y entonces las personas con una capacidad adquisitiva mayor tienen a las lujosas instalaciones del San Angelín o van a la de Santa Fe o van a esta otra de la ABC. Entonces es como un falso discurso del altruismo. Otro dato que destaca pues es esta parte donde dice que son altruistas, son beneficios, 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 son beneficios. Sí, pero en 2022 sus archivos revelan que especularon con 115 millones de pesos en el mercado financiero. ¿Qué significa la especulación? Pues básicamente lo que hacen inversionistas cuando no quieren comprometerse con la adquisición de una empresa productiva. Entonces metes tu dinero al mercado de capital, es rápido, con un cierto riesgo por supuesto, lo haces crecer y lo retiras. Esa es la especulación financiera y te genera intereses y eso es, digamos, lo más rapaz de el mercado neoliberal, lo que lleva a las burbujas. A ver Nancy, o sea, en las últimas semanas nos han mostrado en la revista que mexicanos contra la corrupción y la impunidad, vamos México, el centro Fox y ahora esta organización de Enrique Grau, el rector de la UNAM, se dicen asociaciones civiles no lucrativas, pero de alguna manera están pues lucrando, ¿no? Al menos con esta, con este, estas formas, ¿no? Esta especulación y no sé si estarás de acuerdo, si ese es el análisis, pero no se compensa lo que especulan con donativos a lo que verdaderamente dejan a la sociedad. Entonces, pues, ¿cuál servicio a la patria, no? Con estas asociaciones que no pagan impuestos. Totalmente, Vicente. O sea, lo que hacen es lucrar con ese dinero y en el caso de la Fundación Conde de Valenciana, también hay que decirlo que sus mayores ingresos no son los donativos, son lo que cobran por consultas, lo que cobran por operaciones y, bueno, hay una parte que también destaca, por ejemplo, de lo que revelan sus archivos contables internos y lo que ellos dicen que hacen. Señalan que como parte de su labor altruista, ellos realizan operaciones quirúrgicas gratuitas. Y eso es, pero absolutamente falso en este sentido. Encontramos en sus archivos financieros que en 2022 realizaron 75 operaciones quirúrgicas gratuitas. Sí, pero ellos mismos dicen que este costo de más de 700 mil pesos fue cubierto por los donativos que recibieron por un poco más de 1.200.000 pesos. Y la sorpresa es que no todo este dinero lo emplearon para operaciones quirúrgicas gratuitas. O sea, ya que tú no vas a donar como Fundación Conde de Valenciana ninguna operación porque la estás recuperando el costo a través de donativos de terceros, pues al menos destina todo lo que te dieron en donativos. Ah, no, empleó medio millón de pesos de esos donativos para darle becas a sus residentes. Y ellos mismos dan los cursos que toman los residentes. Entonces, bueno, ya es hasta ridículo seguir diciendo que en realidad son altruistas. Son una empresa, una empresa muy lucrativa con 600 trabajadores, una plantilla laboral tremenda, imagínate tú, son 600 trabajadores que tienen pues ingresos. Y de ahí de los ingresos también destaca el hecho de que sus 13 integrantes del órgano de gobierno obtuvieran también transferencias, ¿no? Y ya la del rector, pues ya la deseas tú, un poco más de 100 mil pesos que le pagaron en 2022, le transfirieron estos recursos, pero también a todos los demás les transfirieron una cantidad así. Y entre ellos está Ares de Parga, que últimamente han estado mencionando mucho porque lo que pasó en la selección, bueno, pues la selección mexicana de JUT, pues aquí también está metido hasta Ares de Parga. Entonces, te das cuenta pues que todos estos funcionarios de estas fundaciones acaban más bien encontrando un negocio tan lucrativo y le ponen que son altruistas, que son asociaciones civiles, porque en realidad pues sí pueden hacer cierta labor, ¿no? Que las personas más humildes vayan a esos lugares y no les cueste tan cara la consulta, pero les cuesta dinero, no son gratuitas, no están haciendo ninguna labor de altruismo. Aunque sea 250 pesos, están sacando de su bolsa. Y al final no son 250 pesos, porque si te mandan a hacer un estudio, ah, bueno, el estudio también lo haces ahí. Si estás muchas horas ahí esperando, ellos mismos tienen su cafetería, entonces vas a gastar en la cafetería. Si necesitas unos anteojos, pues ahí mis botes los venden. Y entonces esto nos lleva a revisar que en realidad no están haciendo una función tan altruista, sino más bien un abierto negocio que sí lucra y además destina dinero para la especulación financiera. Luego del planteamiento de Sócimo, por ahí hay un compromiso, digámoslo así, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de informar si es que están abiertas indagatorias, investigaciones, y pues si no las hay, pues ni siquiera va a recordar el tema, palabras más, palabras menos, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues por lo menos ese compromiso, saber si hay expedientes, qué es lo que hay, si no hay, para pues seguir avanzando con este exhibir, y si se puede hasta investigar a donde tope, el actuar de estas asociaciones civiles, Nancy. Fíjate, Vicente, que a mí también me llamó la atención porque dice el presidente que sí están muy pendientes la unidad de inteligencia financiera y el SAT, aunque después ya dice que pues no necesariamente se va a dar a conocer porque quizá no haya operaciones de lavado de dinero o de otro tipo de anomalías fiscales, como pudiera ser la evasión fiscal. Pero aquí lo interesante es primero que se reconozca que sí existen investigaciones de la UIF, porque eso es muy importante. La UIF tendría que estar ya, sí o sí, fiscalizando todas estas organizaciones, porque como bien decías, hemos dado cuenta de varias asociaciones civiles y fundaciones que tienen este tipo de anomalías, por decirlo lo más suave posible. Pero acuérdate tú que, por ejemplo, en el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se ha documentado pues no solo que reciben dinero de gobiernos extranjeros con fines políticos, no solo eso, sino que incluso enviaban dinero, millones de pesos de los donativos a paraísos fiscales, específicamente a Suiza. Y lo triangulaban a través de inmobiliarias, donde también tenía participación Claudio X. González Guajardo. Todo esto debe ser analizado por una autoridad técnica como es la UIF, y por supuesto en cooperación con el propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces yo destacaría esta parte que dice el presidente que sí se está investigando y que por supuesto se tiene que revisar si están evadiendo impuestos o si están lavando dinero estas asociaciones civiles y fundaciones, porque por lo menos que sean sancionados públicamente, Vicente. O sea, esto que dice el presidente es muy importante. Antes no perdían ni su respetabilidad cuando hacían tanto daño a la sociedad y además se vendían como los buenos, ¿no? Los altruistas, los que, uy, nos hacen tanto bien. Ahora, algo que como que quizá no le planteamos tan ampliamente al presidente, porque de por sí era una pregunta larga, es cada una de las anomalías, porque queríamos como sintetizar el problema. Pero no es cualquier cosa que tengan guardaditos, Vicente. O sea, ellos no pueden estar ahí guardando el dinero como si fuera un ahorro o como si fuera patrimonial. Ellos tienen que emplearlo en la gente, porque dicen que ayudan a las personas en situación vulnerable. No es así como que, ay, bueno, y me guardo estos 30 millones y al otro año me guardo estos otros 40 millones y entonces ya en tres años tengo una ronchita de 100 o 150 millones de pesos como lo detectamos en la fundación del Centro Fox, en la fundación de Vamos México. Y en otras muchas, o sea, es que este es un problema real. En el caso de la fundación de Margarita Zavala, pues ahí encontramos primero que ni siquiera está registrada como donataria autorizada y segundo es justo la fundación que no le permitió a Margarita Zavala tener un partido político, que era esto de México Libre, porque había un monto específico superior a los 8 millones, si no recuerdo mal, que no se sabía el origen. Y esto puede ser considerado lavado de dinero. A ver, mi querida Nancy, para leerle a la audiencia de Sin Censura algunos párrafos de lo que publicas en esta investigación y también la pobre Nancy, que pueda descansar un poco su voz, que en ocasiones se va, pero a ver, no te puedes, ahora sí que no podemos perder tu voz, querida Nancy. A ver, déjenme leerles, porque esto está muy fuerte. Los frutos de la rentabilidad de lo que ha conseguido la Fundación Conde de Valenciana, que es la fundación del rector de la UNAM, Enrique Graue, lo disfrutaron también estos frutos los miembros de su órgano de gobierno. En 2022, entre los tres integrantes sumaron erogaciones por 5 millones 478 mil 471 pesos. Incluso la Asociación Civil, como ya le había mencionado, le transfirió a Enrique Graue 103 mil 722 pesos. La Fundación Conde de Valenciana cuenta con seis sedes, cuatro de ellas en la Ciudad de México, ABC Santa Fe, San Angelín, Polanco y Centro. Solo esta última de bajo costo. Las otras son, otras dos son, Ometepec, en Guerrero y Tlaxcala. De acuerdo con sus archivos contables, su plantilla laboral asciende a 600 personas, cuyos salarios implican un gasto de 89 millones 209 mil 268 pesos en 2022. Si todos hubieran percibido la misma cantidad, habrían cobrado 148 mil 682 pesos anuales, que equivale a unos 12 mil 390 pesos al mes. Además, 30 trabajaron gratuitamente, pues están bajo el régimen de voluntariado. Según su información oficial, la Asociación Civil está dedicada al beneficio social, bueno, dependiendo de a qué se refieran con beneficio social, a los recursos obtenidos a través de cuotas de recuperación, las que se procura mantener siempre a los precios más bajos posibles. Los ingresos que se obtienen por las cuotas de recuperación se emplean cabalmente en el mantenimiento de las instalaciones, en el pago al personal, en la adquisición de nueva tecnología y en apoyar con servicios médicos y quirúrgicos gratuitos a quien, por su condición económica, no puede cubrir los costos de su atención. Qué extraño que en esta Asociación Civil se hable de ayudar, de apoyar con servicios médicos y quirúrgicos gratuitos a quien, por su condición económica, no puede cubrir los costos de su atención. Pero contratan a estas personas, a las que les pagan en total, en salarios, 600 personas, 89 millones 209 mil 268 pesos, sólo en el 2022. Y esta acotación que hace Nancy es muy fuerte. Si todos hubieran percibido la misma cantidad, habrían cobrado 148 mil 682 pesos anuales. O sea, unos 12 mil 390 pesos al mes. ¿A qué se dedican? A ayudar a los que menos tienen. Ya no entendí nada, mi querida Nancy. Nótese mi sarcasmo. Y hay los que ganan también más. O sea, hay los que ganan un millón, millón y medio de pesos anuales. O sea, es que de verdad esto parece una empresa. Te decía yo, tiene 600 trabajadores. Es una empresa. O sea, lo que pasa es que siguen en el régimen de asociación civil y generan estas tres clínicas que sí están en áreas para atender a personas en situación vulnerable, pero hasta esas les cobran, como ya vimos. Y lo otro, pues, es que esto mismo les permite tener sus clínicas fifís en estos hospitales, pues, súper caros, ¿no? Como el San Angelín, el ABC y el otro que tienen en Polanco, ¿no? Que ese ya es propio de ellos. Y todo esto, pues, bajo el manto de la beneficencia pública, cuando en realidad, pues, no hace ni esto. Y otro dato que nos revela que no hacen beneficiencia es la parte de sus donativos. O sea, no solo que se gastaron medio millón en becas académicas para sus residentes, cuando ganaron 600 millones de pesos, ¿y por qué las becas no las pagaron con esos 600 millones de pesos? ¿Por qué tenían que ocupar los escasos donativos con los cuales podrían, pues, operar a la gente pobre o sin costo alguno, de forma gratuita? Pero bueno, ya más allá de eso que ya hicieron, hay otros donativos que les hacen de micas para lentes de graduación, micas bifocales y otro tipo de micas, que mandaron directamente a su bodega, Vicente, o sea, en vez de realizar los anteojos para obsequiar a las personas de escasos recursos, los mandaron a la bodega, o sea, es que no puede ser, Vicente, o sea, ella es realmente insultante lo que ocurre con este tipo de fundaciones. O sea, entonces, ¿para qué reciben los donativos? Exacto, a ver, nada más para confirmar, a ver si te acuerdas, 75 personas fueron beneficiadas con cirugías y procedimientos menores, 38 originarios de la Ciudad de México y 37 de Guerrero, 75 personas para una asociación civil que tiene 600 millones, ¿cuántos dijimos? 600 millones en la cuenta, o sea, esas son las personas que tienes documentadas que han ayudado, pues entonces es una vacilada, es una grosería que escudándose en el apoyo a las personas vulnerables, no paguen impuestos, pero que a 75 personas les hayan ayudado sin que pagaran un centavo estas personas, oye, todo suena extraño y mira que me estoy portando elegante. Pero además, Vicente, recordar que estas 75 operaciones gratuitas sí se pagaron porque fueron con donativos de terceros, o sea, por ejemplo, si yo hubiera donado, es un ejemplo hipotético, porque por supuesto que sabiendo todos estos datos, evidentemente no voy a donar pero ni un peso, este, si yo les hubiera donado, este, no sé, 100 pesos, los destinaron a esas operaciones, o sea, ellos, ellos, la Fundación Conde de Valenciana, no, 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 ni una sola operación el año pasado, ni una sola, Vicente. O sea, ellos no perdieron, nunca perdieron nada, ni un centavo. La casa nunca pierde, Nancy, como en Las Vegas. Pero aquí son no lucrativos, ¿no? O sea, se supone. No, 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 esto es indignante, si me permites seguir leyendo, porque esto es indignante. Fíjense nada más lo que publica Nancy en esta investigación. No obstante, en 2022 solo se benefició a 75 personas con procedimientos quirúrgicos gratuitos, pero el costo poco más de 715 mil pesos en total fue cubierto con donativos en efectivo que recibió ese año por 1.2 millones de pesos. Es decir, la Fundación no donó ni una sola operación, con excepción de esos 75 pacientes, todos pagaron cuotas de recuperación por los servicios recibidos. Sus archivos contables de 2022 revelan que una de las principales fuentes de ingresos de esta asociación civil es precisamente la de cuotas de recuperación por estas obtuvo 352 millones 527 mil 403 pesos. O sea, a ver, a ver si voy entendiendo, a ver si no me corrige Nancy, me jala la oreja por mal pensado. Cuotas de recuperación, pacientes que pagan por los servicios, la asociación civil recibe cientos de millones de pesos, dice que ayuda a la gente pobre, pero nada más a 75 personas, pero a cambio de eso no pagan impuestos por los 300 y cacho millones de... ¡Ah! Pues negocio redondo. Que alguien me explique cómo se hace esto, ¿eh? Porque, porque... ¡Ah! ¡Qué bueno nos salieron para eso de no pagar o sacarle la vuelta a los impuestos, Nancy Flores! Pues con razón, Vicente, las fundaciones y las asociaciones civiles crecen como hongos en este país. O sea, imagínate tú, es el gran negocio de la vida, no son permanentemente fiscalizados, aunque el presidente hoy señaló que la UIF sí ya está metiéndose en este tema, pero pues que sepamos, o sea, no hemos sabido de alguna fundación a la cual se le vea que rinda cuentas. En términos generales han permanecido impunes a lo largo de muchísimos años en un régimen fiscal especial que permite evadir impuestos a ellos, pero además a terceros que generalmente son transnacionales, tanto de origen mexicano como de origen extranjero, las propias grandes transnacionales. Y vamos a ir revelando poco a poco, algunas de ellas tienen sus propias fundaciones con las que se supone hacen su beneficencia y son empresas socialmente responsables. Pero en realidad son porque eso ya, o sea, dicen que gastan dinero en estos servicios altruistas y con eso ya dejan de pagar impuestos. Sí, pero ese dinero sigue en el banco o se utiliza de forma discrecional contratando a sus propios amigos a costos elevadísimos los servicios que tienen, que prestan y los convierten al final en grandes negocios. De ahí mandan dinero al extranjero, a paraísos fiscales, a Suiza, etc. O sea, es que tienen todo, digamos, un esquema ya muy, muy ensayado de cómo hacer negocios al amparo de estas leyes, pues, laxas en el sentido de que no se les pide mayor información y que les permite también destinar una buena parte de este capital a inversiones, que no es otra cosa más que especulación en mercados de capital, sin que se aclaren muchos de los casos. En el caso de la Fundación Conde de Valenciana, sus archivos sí nos permiten ver que son en bonos gubernamentales, pero en otros casos, pues, no sabemos si también tiene que ver con dinero que fondea las mismas empresas. O sea, que en determinado momento necesitan financiamiento y entran las fundaciones con dinero. O sea, eso tampoco se aclara, Vicente. Oye, hablas de los amigos del rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, a través de la Fundación Conde de Valenciana, que se benefician. Y bueno, más claro ni el agua. Mencionaba que los frutos de las ganancias, pues, de la Fundación también las recibieron los miembros de su órgano de gobierno en dos mil veintidós. Entre los trece integrantes sumaron erogaciones por cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un pesos. Incluso la Asociación Civil le transfirió ciento tres mil setecientos veintidós pesos al doctor Graue. También recibieron pagos por idéntica cantidad el patrono Alfredo Adam Adam, contador público ex integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. El tesorero Klaus Boker Trawitz, también consejero de la Fundación Donde. Los vocales Ana María López Colomé, investigadora titular C del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Alejandro Alfonso Díaz, ex director del Centro Médico ABC, y Alfonso Rodrigo Árez de Parga Álvarez Ujena, ex directivo de los clubes del fútbol Pumas de la UNAM y Gallos Blancos de Querétaro, y el secretario Javier Cortés Rocha, ex director de la Facultad de Arquitectura y ex rector interno de la UNAM. Los que más dinero tuvieron de la Fundación Conde de Valenciana fueron el director general David Ricardo Abanza Martínez, un millón seiscientos treinta mil novecientos veintinueve pesos, la administradora Carmen Abella de Uslar, un millón ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos, el gerente José Luis Rodríguez Loaiza, setecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y cinco, y los directores Juan Manuel Paulín Huerta, quinientos ochenta y dos mil ciento quince pesos, Fernando Solorio Martínez, trescientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres pesos, y Ricardo Blas Medina, con trescientos un mil novecientos setenta y dos pesos. Mira, Nancy, todo esto es una grosería, porque se dedican a ayudar, entre comillas, a la gente vulnerable. Yo pregunto, miren, ya no me voy ni a los millones, dirán, uy, pues es que el rector Graue y muchos de sus amigos solo recibieron ciento tres mil, ciento tres mil setecientos veintidós pesos en el dos mil veintidós. Yo pregunto, ¿cuánta gente en nuestro país gana ciento tres mil setecientos veintidós pesos? No al mes, al año, Nancy. Por eso te digo que es una grosería, es una vacilada, es una, perdón por la expresión, pero es una mamarrachada esto de fundación o asociación civil para ayudar a las personas más vulnerables, cuando al interior de la asociación civil les estás repartiendo cheques de esta cantidad. Y conste que me estoy enfocando en el más leve, ¿no? Ciento tres mil setecientos veintidós pesos al doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, y quien dirige la Fundación Conde de Valenciana, y sus amigos que ya he ido mencionando, Nancy. Vicente, y también es que el tema no es la cantidad, pues es el hecho. No nos dicen que el altruismo es, pues, precisamente una labor de voluntariado, es decir, tú en tus ratos libres ayudas, asistes a la sociedad porque te nace del corazón, porque tú quieres que haya mejores condiciones para las personas humildes. Entonces, tú lo que menos quieres es que te paguen, así sea cinco pesos, te daría vergüenza agarrarlos. A mí me daría vergüenza agarrar algo que yo digo que ayudo, pero ah, pues que venga aquí mi chequecito, ¿no? Porque cien mil pesos, pues a nadie nos cae mal, digo, a mí ni siquiera he visto un cheque de esa naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿Cómo? Si en Cinsensura te pagamos millonadas, Nancy. Imagínate. Sí, pero ellos no se supone que están ayudando, Vicente, o sea, es que es el hecho, y esto es solo de un año, solo revisé dos mil veintidós, habría que echarse un clavado a los demás años en estas asociaciones. Claro, es un mundo de información, es un mundo de datos que además tienes que estar cruzando porque, pues los archivos contables, pues ya sabes tú, no son tan fáciles de leer, ¿no? O sea, no es como que te encuentras la nota, ¿no? Ahí en el primer párrafo, ¿no? Hay que estarle rascando, haciendo cuentas, este, revisando, cruzando entre sus propios datos, cruzando con otras bases de datos para obtener esta carnita. Pero lo que sí es que es insultante que digan que ayudan a la sociedad y se atrevan a cobrar estas cantidades, así fuera un peso. Ellos, al contrario, deberían de poner, Vicente. Y en el caso del rector, pues todavía más criticable aún porque no hay que olvidar que él, su principal responsabilidad, no solo con este país, sino incluso en términos globales, es estar al frente desde finales de dos mil quince de la máxima casa de estudios de México, con una población universitaria que abarca desde sus estudiantes, desde educación media superior hasta posgrado, su plantilla de académicos, su plantilla de trabajadores y todos los institutos de investigación que generan conocimiento para México y para el mundo. Esa es su principal responsabilidad y él nunca renunció a la Fundación Conde de Valenciana. Él sigue metido ahí porque es un gran negocio. Y no le basta con los miles que gana en la UNAM, que todos sabemos que ahí se sigue ganando más que el presidente de la República. Ah, no, tiene que venir también a esta fundación a sacarle, aunque sea, estos cien mil pesitos. Entonces, yo creo que no es un asunto de minimizar la cantidad, que por supuesto, ¿cuántas personas ganan en México? Pues muy pocas ganan cien mil pesos a lo largo del año. No se diga ver un cheque de cien mil pesos íntegros, pues menos, ¿no? O sea, porque tenemos un país, hay que reconocerlo, con 60 millones de personas en situación de pobreza. Y a esas personas a las que se supone que ibas a ayudar, pues les dejas solo tres clínicas, ¿no? Y las otras tres las haces de súper lujo para atender a los machuchones, a los que sí pueden pagar consultas de mil trescientos pesos cada vez que tienen una circunstancia con un ojo, que evidentemente no son consultas de mil trescientos, porque como ya vimos, te mandan a hacer otros estudios. Cada estudio te va metiendo una factura distinta. Oye, Nancy, ya para cerrar y preguntarte opiniones acerca de otro tema, ¿tienes definido que los pobres que no pueden pagar, pues, un procedimiento y que reciben este apoyo? ¿Lo reciben en las clínicas, por decirlo de alguna manera, de bajo perfil y no en las machuchonas, en las de lujo? ¿O cómo funciona? ¿También hay discriminación o qué carambas? Yo creo que más que discriminación, opera un sistema de segregación, entendiendo la segregación como este concepto que va separando, pues, a las personas por su origen, que puede ser por su origen étnico, por su origen religioso, por su origen social, en este caso por tu origen social. Y cómo se decanta o cómo sucede esta segregación, pues no hace falta que te digan, oye, tú mejor no vengas al San Angelín, ¿por qué no te vas a la clínica del centro? O mejor no vengas a Santa Fe, mejor vete a la clínica del centro. O ¿por qué vienes al ABC? Mejor a la clínica del centro. Primero, porque la clínica del centro es mucho más accesible en transporte público que las otras tres clínicas. Segundo punto, porque si tú investigas cuánto te cuesta la consulta y te dicen que en el de Santa Fe o en el de Polanco o en el de San Angelín te vale 1,300 exactamente la misma consulta que te cuesta 250 en la clínica del centro, pues tú mismo tomas la decisión de irte a la más económica. ¿Por qué? Porque sabes que no solo es la consulta, también va a ser la medicina, también va a ser el otro estudio, entonces al final vas a pagar mil pesos, pero por todo, no 5,000 o 10,000 o 15,000 o 20,000 pesos por la consulta que sea en el ABC en el San Angelín o en Polanco. Entonces la segregación opera por tu capacidad adquisitiva y no hace falta que te discriminen, o sea, no hace falta que te digan no eres bienvenido en esta clínica, tú solo escoges, eliges la más barata, es un asunto de simple lógica y de abierta segregación, pues incluso por 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 este cercanía, por por facilidad, accesibilidad a llegar a estos lugares. Nancy, para cerrar, si me permites preguntarte, ¿cómo ves el arranque del proceso interno para buscar al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación? Muy intenso el día, en los diferentes campos, en los diferentes eventos, de los diferentes aspirantes y la aspirante, ¿cuál es tu opinión, si acaso reflexión, mi querida Nancy? Nancy, pues vamos a ver cómo se va, pues organizando esto, yo creo que, pues sí fue intenso, sobre todo por el tipo de declaraciones que se hacen, pero también entiendo que muchas de estas declaraciones son muy escandalosas para llamar la atención de la gente en el primer día, o sea, como para que digan aquí estoy, hoy estoy sonando la campana. Algunas me parecieron realmente desafortunadas, pero creo que todavía no vale la pena como analizar este primer día, porque en general vamos a ver su conjunto. Han llamado a la unidad y me parece que, pues también es un llamado que no necesariamente van a respetar, porque lo que les interesa es ganar la candidatura. Y yo creo que aquí sí va a pesar mucho la calidad moral de cada uno de ellos, si realmente saben cumplir los compromisos, yo creo que ya se empezó a ver que algunos no saben cumplir los compromisos, pero vamos a ver, o sea, apenas es el arranque, es muy pronto para decir que tal o cual precandidato o precandidata se le nota que no tiene palabra, porque todavía pueden corregir su rumbo, pero yo creo que, o sea, que parte de la estridencia que vimos hoy o de algunas propuestas, pues que hasta sacan de onda, creo que es por lo mismo, o sea, porque es el inicio y porque necesitaban hacer mucho ruido al inicio de esta precampaña, pero yo creo que va a ir poco a poco moderándose tanto el discurso como las propias acciones y de no ser así, pues entonces se va a ir viendo quienes van rompiendo el acuerdo de unidad y ahí pues la gente sí tiene que estar muy avispada para ir pues detectando estos pequeños elementos o pequeñas muestras de falta de palabra, de falta de argumentos y sobre todo de guerra sucia interna, que pues sí, o sea, sí se va a notar, o sea, si alguien recurre a eso se va a notar. Pero me parece todavía muy pronto, Vicente, para realmente fijar una posición, porque yo en realidad creo eso, que salieron como a tocar las sirenas, la campana de estoy aquí, véanme, mírenme, pero esta efusividad del primer día pues va a ir decayendo. Eso es mi percepción, quizá me equivoque, pero ya sabes que aquí estamos, Vicente, los periodistas para hacer escenarios con base en nuestros propios conocimientos, en la información que tenemos a la mano y yo creo que ellos mismos inician así esta campaña porque quieren llamar la atención de la gente. Claro que sí, mi querida Nancy. Oye, Nancy, pues hay que invitar a la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV para que lean la investigación completa, lo que hace, lo que publican todos, porque son un equipo en la revista Contralínea, cada quien en su trinchera publica reportajes especiales, investigaciones especiales, no solamente esto sobre la fundación, la asociación civil que dirige Enrique Grau, el rector de la UNAM, sino amplia variedad de temas en la revista Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia, a las miles de personas conectadas y obviamente también compártenos tus redes sociales, Nancy? Te agradezco mucho Vicente, estamos en www.contralínea.com.mx, además en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, nuestro programa de noticias es de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Facebook y en YouTube y también tenemos una mesa de contradebate donde hacemos análisis y opinión lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde también por Facebook y YouTube y a mí me encuentran además como arroba Nancy guión bajo contra en Twitter. Gracias Vicente. Te mando un abrazo Nancy y mis mejores deseos para que esa voz aguante, para que aguante la garganta, mi querida Nancy, que te recuperes por completo a la brevedad y desde acá te mando las mejores vibras y un abrazo. Muchas gracias Vicente, pues ojalá así sea y ya pronto ahí ya estoy cansada la verdad de de esta enfermedad, pero yo espero que ya pronto pueda sentirme mejor. Muchas gracias, que pasen buena noche. A ver si la próxima ya nos vemos en el estudio, aunque el aire acondicionado también no ayuda mucho que digamos. Te mando un abrazo pues Nancy, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea y piedra angular de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, hablando de estas cosas y dejando pues a la víbora chillando.